El día de hoy estamos aquí para que concluya la investigación y eventual sanción del doctor Hugo López-Gatell debido a la mala gestión de la pandemia. El usar cubrebocas tiene una pobre utilidad, o incluso tiene una nula utilidad. Son muchos los elementos y las pruebas que acreditan la mala gestión del doctor López-Gatell. Nosotros lo que estamos intentando es que la estrategia se corrige, que evitemos más muertes.